Estaba cocinando Edwin Estaba cocinando pues Siempre Vean nada mas como se ve sin pelo Edwin Que paso Edwin Ah ya no hace mascarilla La anda cuidando Y ahí Magui lo trae parado Bueno Doña Vicenta El día de hoy la estamos visitando por una ocasión Muy especial por una razón muy especial Este bueno siempre la hemos visitado A veces sin nada y todo Pero el día de hoy Alguien nos mando a visitarla Y a verla aqui como seguia como estaba Y a la misma vez Nos han pedido que traigamos Pues unos víveres verdad Aunque En estos momentos yo siento que Pues no hay donde aguardarlos verdad No hay casi donde aguardarlos pero como usted se mantiene Aquí en la casa verdad Yo vi que estaba bordando algo Usted sabe bordar Pero eso como lo hace Es para vender o es para O para usted Ese es para vender Ah es para vender Y eso como lo hace Cuanto tiempo le toma Ah esta dibujando Usted lo dibuja En serio usted lo dibuja Ah ya lo dibuja Ah ya lo dibuja O sea que ya nos Doña Como se llama ya nos esta sorprendiendo en dos cosas ya Ok Que puede Como se llama Y puede bordar Ah si Usted primero hace el dibujo Primero lo voy haciendo Después ya lo bordo Lo bordo Que bonito te quedo el corazón Mira Ajá Mira nada más como se ve Diferente no Del mismo Ajá Diferente Y esto como No así solo Es que eso es como Es un mantelito Y le voy a hacer orillas así Croché Ah Cuanto tiempo le toma hacer todo eso Pues si lo agarrara de un hilo en una semana lo hago En una semana Y en cuanto lo vendería así para vender Pues así digo yo que va a ver Como este pequeñito nada más Aquí en cuatro los he hecho Ah Hasta hoy que estoy haciendo este Yo voy a pedir Quiero yo pedir un 75 No sé si me los van a dar ¿Verdad? Pero Y la manta ellos lo ponen O ustedes lo ponen Yo todo Yo solo vendido lo hago Ah Yo solo venden Yo congo todo Pues le queda bien bonito A ver pues ¿Cuántos días lleva ya en eso? ¿Cuántos días lleva ya? Ahorita ya llevo ya más de una semana Porque solo por ratitos y ratitos Ah Solo por ratitos Y después en cambio Si yo me siento aquí Una cosa así cada día En cinco o seis días lo hago Sí Pero como por ratitos Es que no me abundan Sí pues Vean nada más ¿A ese todavía le falta o ese ya quedó? Este todavía me falta ahí para allá La flor Ah la flor Pero aquí ya no lo va a rellenar Así que Ahí ya no Ah si lo rellena le lleva más tiempo Sí Le lleva más filo también Sí Ahí ese es como Una canasta Es como una canasta Vaso Échale tierra Ya le va a pintar Ya que va a hacer una canasta De café Ah mire pues Está bien bonito O sea Ese es como algo para Para ganar sin que sea algo ¿Verdad? Porque peor es nada Estando aquí en la casa No sabe Ah bien mucha O sea que cuando una persona quiere Lo puede hacer ¿Verdad? O sea que No hay excusas Bastantes y me voy a venderlos Ah O hago así sobre funda ¿Verdad? Un bolso de almohada ¿También? Hago así Y orillas nada más De un lado Las voy a vender también Ah A ver cuando me hace Usted se la compra Pero un chiquitillo Pequenito Esos están bien bonitos Ve pues Hago las flores pequeñitas Yo voy a hacer un decorado Ah vení O sea que aquí ¿Cuánto tiempo más Tardaría usted para terminarlo? Unas dos semanas Ah una semana Una semana lo termina Una semana más Sí porque eso me quedé viendo Yo que estará haciendo Cuando me acerqué más Bordando Y que está ¿Eso se le llama ¿Qué? ¿Bordar? No Mira tiene bordado Diferente manera Ajá Tiene un bordado Diferente Mira Ah sí va Las hojas divididas Sí pues Y para eso Quiere paciencia Ay Dios El que no tiene paciencia Uno no le sale Lo deja Sí pues ¿Quién se acuerda Que eso llevaban en la escuela Nos ponían a hacer Esas cositas Ay Dios Dije eso Yo era un minipú Porque bendirán Yo aquí el cabezón ¿Cómo se llama? Megamente Eh no Si me metes un cabezón Si me metes un cabezón Me metes un cabezón Pero el cabezón Y el violín Ah ya sé quién Yo bordé pero un corazón Lo más fácil que había Bueno La verdad es que me llega doña Vicenta ¿Verdad? Por Bueno ¿Si puede? No tiene que ver Bueno Entonces felicidades doña Vicenta Por eso Y este Nos dio Bueno a mí me dio gusto Ver eso ¿Verdad? Porque realmente No me lo esperaba ver Porque no O sea no Yo no había visto Que hace eso Entonces este Que bueno que se dedica a algo Eh así no No se desperdicia el tiempo ¿Verdad? Porque los que están a casa Hace algo desde la casa Bueno El día de hoy Vamos a hacer la entrega Este Hemos comprado 500 calzones de bíbelos o más? 500 Claro Salió más porque Por lo menos ¿Cuánto salieron? Me dieron 40 de 20 Entonces Daron 560 A menos que hayas pagado Con 500 Con 550 Serían 510 ¿Pero dices los 600? No ¿Entonces? No, de 50 Basta de 510 Bueno Bueno Se gastaron 510 En esta compra Maguish Párate allá Con la canasta Porque queremos ver La caja Marta Mi abuelo Y ahí es Matías Marta Jerónimo García Ha enviado esta Matías Ahí está la entrega Este Puede Maguish Mostrar la caja Para acá Para que se vea Si es grande o chiquita Ahí está Ahí está Ahí está Pesa Ahí viene De todo De lo más Digamos De lo más Básico Que usted va a necesitar ¿Y el jabón? Aquí viene 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 Deja La cama Entonces Esta persona Pidió Hacerle Esta 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 ayuda Quería que Le vinieramos Dejar hasta acá Entonces Este Chiqui tiene ahí La información Vamos a ver Chiqui ¿Qué más dijo La persona? Me dijo Que le comprara Maíz Pero yo creo Que no pueden Tenerse maíz Pero ahorita No pueden Porque no hay Que se vea Un aguacero Y yo estuve Explicándole a ella Que no se le podía Tener su maíz Entonces le dije Que le íbamos A comprar arroz Huevos Papel Y ella me dijo Que estaba bien Ok Quería que le comprara Unos chores A mí Pero aquí En la aldega Casi no ven No aquí no hay Aquí es difícil Le puede ir Ella donde Don Samuel Mañana temprano Ajá Pero sobraron 800 ¿Qué río? 840 Ajá No hay una ficha Ajá Sí Bueno ahí estamos A la chiqui Entonces vamos A ver que ella Termine de hacer La entrega Doña Vicenta ¿Cómo dice Que se llama La persona? Marta Jerónimo Matías Marta Matías Muchas gracias Por esta donación Que ha hecho A través de chiqui Aquí estamos Haciendo la entrega La compra Ya la hicimos Ya tenía Repito Que ya me había Enviado la ayuda Pero como Hemos estado Dando Ajá Sí Es normal E incluso La subida De este video Va a tardar A lo menos Unos 4 o 5 días Así que Espero que nos Tenga paciencia Y nos comprenda Son 840 1 2 3 2 50 Ajá Entonces aquí Lo voy a hacer La entrega Marta Para lo que usted Pueda comprar Ahí doña Vicenta Vicenta Y gracias También a ella Por haberse comunicado Conmigo Y por la confianza Que Dios la ha vendido Y aquí están todas las cosas Que le he comprado Ahora tenemos a doña Vicenta A ver que le quiere decir A Marta Matilla Pues yo lo que le digo A doña Marta Es que primeramente Le doy las gracias A Dios Por la vida Que nos ha dado A nosotros Y a ella también Y la salud Que nos ha brindado Las fuerzas Todo lo que Dios Nos ha dado Y yo le doy las gracias A ella Va por su gran corazón Y voluntad Y regalo Que nos ha mandado Y lo que yo Le puedo ofrecer A ella Pedirle a Dios Para que la tenga Con salud Vida Y con fuerza Siempre Y con su trabajo Siempre bendecida Por parte de Dios Porque yo no sé Como es ella Su físico No se lo puedo ver Pero sí Lo que sé Que tiene un buen corazón Sí Un gran corazón Para apoyar Que nos miró La necesidad El estilo Que estamos Y A Dios Le tocó su corazón Y es una persona De buen corazón Porque Ha enviado Todo esto Para nosotros Entonces De mi parte Le pido a Dios Que la bendiga Que la fortalezca Siempre Que le regale Salud Todo lo que nosotros Y que la defienda Va de esos males Que vienen Es que No sabemos Cómo nos va a ir Pero si le pedimos A Dios Él siempre Nos va a proteger Siempre va a proteger Doña Vicenta Es doña Sus Sus niños Ahorita no se han Enfermado Por acá Últimamente Así como Se pusieron La vez pasada Pues la nina No quiere ser bien No No La nina Ahí la tengo Mire que no Venite mamá Jamie Dice que no quiere comer Ahí lo tengo Con juguitos Con golosina Con sandía Va que come Con algo Pero tortilla No quiere comer No quiere No Le cuesta Verdad Si fíjese Y en todo Yo no sé Porque se me está Poniendo más Más de nutrida Miro yo Porque ella no quiere Ayer le hice Atolito Así de muy Solo Atolito Estuvo tomando Todo el día Ah Que solo eso No es suficiente Y ahora Que ya Tomó un jugo Comió un poquito Ya de Tomó Atolito Pero ya Comida No quiere No quiere Será que tiene Un empacho Tal vez Sí Tal vez Lo mismo También está pasando Todavía Está pasando todavía La enfermedad Que tenía Pues nosotros Solo a Cacel Se le dimos Hubiera Lado así Como la inyección Que le pusieron Ir allá Con la enfermera Otra vez A que le vuelva A inyectar Para que Así viera Y la otra nena También De mi hija También mala Que ahí la carga También ella Que dice Que de lo mismo Está padeciendo Como que esa enfermedad Que viene pegando Sí Ahora el niño Si gracias a Dios Se me levantó Porque él Si ya El peor Me lo que uno Le da Anda más contento ¿Verdad? Sí Si Si La usa Hasta los ojos Se va al río La lava Ya sin mojar Se la vuelve a poner Ah Ahorita le vamos a dejar Unas nuevas Lo que pasa Es que Eso solo es para Un uso De un día Nada más Yo se la he lavado Hasta con cloro Se la he lavado Y por qué Se la vuelve a poner No Ahorita le vamos a entregar Unas Anda a ver si está Una mascarilla chiqui Para que le dejan Que sea No le podemos dejar Muchos Por la razón De que Este Se infecta Ahí está Ahí está En la mochila Va a tener Sacado uno Agarrarlo de la esquinita No lo vas a agarrar Desde la mascarilla Directa Ahí está Verdad Desde las orillitas Agarrarlo Ok Vamos a Hacerle un cambio De mascarilla Aquí a Esbin A Esbin Esbin O Esbin Esbin Yo le decía Esbin Yo también Esbin ¿Cómo es? Esbin Esbin Ya Solo una Porque si le dejas Varios Las moscas aquí Se las van a parar Mucho Cada vez que vengamos Vamos a cambiarle mejor Porque aquí Ajá Si no aquí No Andá Véselo Vení Esbin Esbin Vení Esbin ¿Querés otra? Mira Esa ya no sirve Mira esa aquí en el juego Vení 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 Ponelo en juego Despacio Aquí a veces tapó la cabeza Sí Esa sí Esa sí tiene que irse al fuego Para que ya no la vuelva a sacar Bueno Entonces Hemos terminado con esta entrega Agradecemos mucho a la persona Que hizo esto posible Nos vamos a despedir Nos vamos a ir Tenemos aquí a Esbin Tranquilito Ahí esperando Nada más a que Cortemos el video Para comenzar a molestar A las patosas Bueno Como dijo Doña Como dijo Doña Vicenta A veces A veces está medio Medio Inquieto Y a veces está medio Tranquilo Bueno Entonces Nos despedimos aquí Doña Marta Es verdad Gracias por esta donación Que hizo Entonces Los dejamos Y nos vemos En un siguiente video